¡Uh! Dilo, Flavio, ¡Dilo, Flavio! Tu amor es un madero que va al corazón Tu amor es una dala que va al corazón No me peligro porque todo no para No me peligro porque todo no para Tu amor es una bala que mata Tu valor es el vene no te mata Oh yeah! Oh yeah! No me peligro porque todo no me peligro ¡Suscríbete al canal!